ya estamos en vivo, un gran saludo para todos ustedes, a ver, quitamos esto, ¿Cómo están? Un gran saludo para quienes nos están siguiendo a través de Radio La Bruja, y ya les habíamos mencionado, el día de hoy, tenemos una invitada aquí, a través de esta transmisión, y le voy a dar la bienvenida a ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida a Radio La Bruja. Buenas tardes, buenas tardes, a todos mis navegantes, un saludo muy grande a la bella ciudad blanca de Bolivia, pues yo muy contenta de estar con ustedes. No, nosotros estamos felices, y esa partecita de que digas la ciudad blanca, y hay algo que me ha llamado mucho la atención dentro de las presentaciones, y en el adelanto que nos enviabas, es el tema de los navegantes, ¿Por qué el término de los navegantes para quienes te siguen? A mi público, pues yo me dirijo a ellos como navegantes, porque siempre platicamos de cómo la vida es como un mar en el que todos navegamos, y a veces naufragamos, así que en general pues todos somos navegantes, ¿No? Ah, mira vos, mira vos, gracias por el dato. A ver, para que la gente te pueda conocer, ¿Quién es Ju, por favor? Pues Ju es un navegante más de ese mar que ha venido a tocar los corazones de toda la gente de Sudamérica en este tour naufragante. Vamos a vivir una experiencia llena de luz, llena de amor, llena de mis canciones, que las he hecho desde lo más profundo de mi ser, para todos mis navegantes, y pues estamos aquí para vivir una experiencia inigualable. Bueno, y nosotros estamos escuchando por primera vez, y estamos conociéndote, y para que la gente te pueda ubicar, a ver, ¿Qué tipo de música haces? ¿Cuáles son los proyectos que tú has realizado ya a la fecha? Pues yo hago rock pop, vengo trabajando con mi productora en México en este tour desde mayo del año pasado aproximadamente, vamos a estar visitando seis países, tenemos diez fechas en Bolivia, y pues en mi música yo la compongo, escribo las letras, hago mis melodías, y creo que el trabajo de un artista en general realmente es tocar el corazón de la gente, ¿No? Escribir más allá de lo de lo que se hace normalmente, sino realmente tratar de transmitir algo que ayude a la gente a identificarse contigo y a entenderse a ellos mismos. ¿Qué qué? ¿Cuánto material ya tienes a la fecha? ¿Cuántos álbumes o cuáles son los proyectos que tienes? Anteriormente tengo cuatro álbumes que los trabajé pero en grupo, este es mi primer proyecto como solista. El álbum se llama Catarsis, lo pueden encontrar en todas las plataformas como Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Music y 160 tiendas más alrededor del mundo. Pueden encontrar el video del primer corte que se llama Cristales en YouTube. Este video lo grabamos en el Salar de Uyuni en diciembre, realmente a mí me encantó, quedó increíble, pues el Salar es como el único lugar del mundo que representa el cielo en verdad, ¿No? Y lo tienen pues aquí en Bolivia y vinimos a grabar en diciembre, se cenó el cinco de de enero y pues los navegantes lo han recibido muy bien. Y sabes que estuve observando justamente el video y está muy lindo. La imagen que podemos observar es justamente algo que ha llamado mucho la atención, esta imagen y este proyecto que de seguro pues mucha gente lo va a tomar muy en cuenta y además va a querer conocer datos. A ver, ¿De qué trata la canción y este proyecto? ¿De qué habla? Cristales trata sobre cómo a veces los recuerdos de alguien pueden pasarte el alma así como un cristal a piel, ¿No? Y eso es lo que se plasma en el video. Puedes ver que yo voy a encontrar nuestros cristales que son simbólicos, son representativos de momentos en los que recuerdo un amor perdido y pues ahí tenemos unos flashes de lo que fue esa historia de amor. Y creo que son momentos en los que todos naufragamos, ¿No? En noches de tormenta en las que se torna el desamor de vez en cuando, pero que al final siempre existe un una esperanza de que todo va a estar bien, de que el sol sale para todos y pues que el amor siempre vuelve a llegar a tu vida, ¿No? Dentro de este proyecto, ¿Quiénes han estado a cargo dentro de la producción en el tema de audio y también en el tema de lo visual en el video? Uy, pues, mi productora se llama Voice Master, ellos, el director es John Loza, el audio lo grabé con Som Jung, él es un productor coreano que vive en Santa Cruz, y el video se lo editó en Los Ángeles, no recuerdo el nombre de la productora misma, pero el el dueño de la productora es el que hace todo lo que es imagen para las películas de Rápido y Furioso, se llama Uriel, y él es el que está a cargo de la edición de mis videos. Miramos, esos datitos son bastante interesantes y además el trabajar con gente y nombres muy conocidos en cada uno de esos ámbitos, estoy observando y he observado el el videoclip y me ha gustado bastante y creo que nosotros aquí en Bolivia tenemos mucho para promocionar y justamente una de esas imágenes y es gran parte en realidad es el tema del Salar de Uyuni, ¿Cómo si te has animado a que puedan grabar el video aquí y se pueda notar esa imagen que de verdad es alucinante, es como estar en el cielo, ¿No? Es que es eso, ¿No? O sea, yo me imaginaba por el nombre de la canción que es Cristales, un ambiente como cristalizado y pues la visión en general de mi proyecto es como un poco subrealista y romántica y creo que el Salar de Uyuni era el único lugar del mundo en el que realmente se podía lograr esto. Y sabes, estoy muy feliz de tener esta esta visión en cuanto al videoclip y de seguro vamos a tener muchas más novedades contigo a partir de ahora ya te le demos dentro de la lista de nuestros artistas y de los artistas favoritos y especialmente porque eres boliviana, mil felicidades por este trabajo que estás realizando y desde Radio La Bruja pues mucha suerte de aquí en adelante, nosotros vamos a encargarnos de promocionar aquí en la ciudad y en gran parte del planeta pues esta tu canción, ¿Qué les puedes decir a la gente que está en este momento observándote, conociéndote y no sé algunos datos que les puedas brindar de lo que vas a realizar en este año dos mil veintidós? Uy, pues tenemos un montón de proyectos de los que se pueden ir enterando en mis redes sociales, mi la página de mi Facebook es hu punto naufragante, se escribe H O O y mi Instagram es hu barra baja naufragante. En general decirles que pues vamos a estar viviendo experiencias increíbles, yo hablo mucho con mis navegantes, intento hacer transmisiones en vivo todos los días y platicamos sobre temas distintos y nada más decirles que sé que se está se está viviendo momentos muy difíciles en este momento en el mundo en general por la pandemia, por la guerra y por todas estas cosas, pero que recuerden y que no pierdan la esperanza en que las noches infinitas no existen, el sol sale para todos y en este momento más que nunca la gente necesita que seamos ese faro de luz y esperanza por estos momentos tan difíciles que se están viviendo y este es el tipo de mensajes y de visión que yo manejo con mis navegantes, en mis redes sociales, en mis discos, así que si quieren escuchar más sobre esto pues úndanse a nuestras pláticas que están muy interesantes en mi página de Facebook todos los días. Bueno, dales el gatito por favor para que la gente te pueda seguir nuevamente tus redes sociales, cómo te encuentran, dónde te encuentran y para que te puedan seguir. Sí, es en Facebook, who.naufragante, se escribe H-O-O y en Instagram, who.naufragante. Igual si me escriben, yo personalmente siempre contesto, a veces me tomo unos días, pues ahorita estamos de gira con conciertos y todas estas cosas, pero siempre, siempre leo todos los mensajes y les contesto personalmente. Nosotros estamos felices, mucha suerte, te voy a dejar para que tú puedas presentar la canción porque oficialmente desde el día de hoy ya forma parte de la programación de la radio, por favor, date el gustito mujer y preséntanos tu éxito. Muchísimas gracias, pues, muchísimas gracias por el espacio a la radio La Bruja, los llevo aquí en el corazón con mucha luz y los dejo a mis navegantes con esta canción, cristales. Por el tiempo perdón